Si yo a un cliente le digo, no se preocupe, señor... Tiene los papeles. Váyase de vacaciones, que si viene yo le hago una denuncia penal. El tipo me agarraba el cuello, me mata el mismo documento. Acá lo importante... Antonella estuvo 10 años sin la casa. ¿Cómo le decís? No, andá tranquila que en total tenés los papeles. ¿Qué papeles? No me voy mal. Vamos a hablar con Antonella. Antonella, la nieta de Carlos Saúl, hija de Carlitos Junior. ¿Cómo estás, Antonella? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos? Acá estábamos escuchando todo el caso de la casa. Increíble lo que te pasó, Antonella. La verdad que me imagino, bueno, estarás contenta que finalmente estás ahí en este momento. ¿Esa es la casa en donde estás en este momento? Estoy acá, sí, estoy acá ya con mi hija, con mi marido, Cali. Que, bueno, es una persona que me está cuidando muchísimo acá. Y, bueno, siempre vienen también amigos y familiares que, bueno, nos vamos turnando por si tenemos que salir a comprar y eso. ¿Y cómo fue entrar a tu casa? ¿Habitada hace 10 años por otra gente, con todas sus cosas? ¿Qué hiciste con todas las cosas de la gente? ¿La sacaste? ¿Cómo te manejaste con eso? No, en realidad quedaron muy pocas cosas mías, pero el resto lo sacaron todos. O sea, todas mis cosas, lo que te imagines, estaba dentro de mi casa y sacaron absolutamente todo. Quedaron nada, pocas cosas, muebles, que en realidad eran muebles que no eran de mucha importancia, más que nada porque yo, qué sé yo, pensaba que podía estar la cuna de mi hija, los juguetes, ciertas cosas. ¿Era tu casa? No estaba, ¿no? ¿Con tus cosas? Exacto. Se puede subir un poco ahí porque no se escucha muy bien. Vamos a tratar de mejorar el sonido. Ahí estamos ajustando. Y, Antonella, ahora no te moves de tu casa, digamos, estás presa en tu propia casa. Sí, algo así, sería algo así. Yo lo que trato de que entiendan, que es muy difícil para mí, ni bien yo tengo toda la documentación, tengo todo para ganar, o sea, la casa me la usurparon y todo, pero está ese miedo de que esta gente, capaz por venganza, ¿no? Porque obviamente fui amenazada casi durante 10 años por estas personas para que me callara, para que no hiciera nada, tanto como el fiscal y todo. Pero, bueno, sí, está el miedo de que de repente otra vez se me quieran ingresar o me manden matones, ¿no? Para asustarme y que me vayan. Pero yo lo que quiero aclarar a esta persona es que, bueno, que lamentablemente quieran o no, o sea, la casa me pertenece, está mi nombre, no la van a poner a escriturar nunca, es algo que está público en todos lados ahora. Y esperemos que, nada, si son personas inteligentes, ¿no? Creo yo que no van a querer venir a ingresar y hacerme algo porque saben que van a ser las responsables de esto, ¿no? Como los denuncios. ¿Y qué te dicen en la justicia? ¿Qué te dicen? ¿Cómo sigue esto? Nosotros ya presentamos que, bueno, yo ya tomé posesión de la casa, es más, yo ya todas las cosas, tanto luz y eso, me tuve que hacer cargo de deudas que la verdad que no eran mías, pero bueno, para pasar el cambio a hacer el cambio de titularidad y todo, porque usaron también papeles que no eran truchos para poner la luz a su nombre y todo. Ahora yo puse esto a mi nombre y, bueno. Cambiaron todo a su nombre. Es una impunidad. A mí me gustaría, ahí lo que está diciendo Antonella, me parece que deberíamos aclarar algo. Cuando vos decís, Antonella, que vamos a tratar de que ellos no escrituren la casa a su nombre, ¿es porque vos le habías firmado un boleto a su favor? Era un boleto de compra y venta en el cual es nulo porque ellos me cambiaron los papeles y en el boleto que ellos me hicieron firmar no decía monto alguno. Y aparte me hicieron firmar un poder en el cual yo me entero en la escribanía de esto y ellos mismos me dicen de que vaya a revocar el poder y que hable con todo, con, como se dice, con la presidenta de escribanos acá de Córdoba para que avise a todas las escribanías de Córdoba que no puedan escriturar. Gracias a esto, mi caso hoy en día sigue estando a mi nombre porque los mismos de la escribanía dijeron, ¿dónde te metiste? Porque estas personas tienen un montón de denuncias en su contra, estafaron un montón de personas, gente, hay más de 500 personas estafadas. Y están libres. Hay, bueno, Perchante está preso, que es uno que es un... Algunos presos no son libres. Claro, está preso, después Luciano Achaval, que es el que hizo el contrato de compra y venta, que era abogado de Perchante también, está preso. Así que, bueno, van cayendo. A mí me encantaría que una vez por todas caiga este Javier López, que es el que me estafó la casa en conjunto con Achaval y los Perchantes, que vive acá en la esquina de mi casa. O sea, el primer día que yo abrí la puerta de mi casa, el tipo vino, me amenazó, me dijo que me iba a matar, que quedé así acá, que esta no era mi casa, que se la iba a pagar. Al rato cayó el supuesto dueño, el supuesto dueño al que él le había vencido, yo explicándole que era mi casa, él me decía que había comprado Buenas Fe, y un montón de cosas más. Y la verdad que, bueno, yo le dije, mira, lamentablemente, lo siento por vos, porque es verdad, pero esta casa es mía, está en todos los canales de televisión, está público todo lo que me hicieron. No es mi problema, sinceramente. O sea, la vendieron la casa. O sea, la estafaron a ella y a otro que lo compró. Pero cuando el nuevo dueño llega, te dice, mira, acá tengo, te muestra papeles, te muestra, te cuenta cómo fue esta... No, chicos, no, 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 para nada. ¿Saben lo que me venía a reclamar? Me venía a reclamar una máquina bordeadora de pasto. O sea, yo le digo, ¿cómo puede ser? Qué erróneo. ¿Cómo puede ser? Le digo que me esté reclamando una bordeadora de pasto, le digo que yo le decía, puede ser la mía, porque a mí se me quedaron las mismas, acá del lado de la casa. Lo único que le estaba preocupado era por la máquina bordeadora de pasto. Me decía, quiero mi máquina bordeadora y, bueno, después los otros dirán a la justicia. Le digo, a ver, si sabés que se te metieron en tu casa y firmaste de buena fe y compraste de buena fe, tráeme los papeles y demóstrame, como le dije con la máquina, tráeme los papeles que demuestran que esta máquina es la tuya y no la mía, yo te los devuelvo, porque yo la verdad... Es increíble que tengas que estar lidiando en lo cotidiano con gente que te estafó y que está a la vuelta de tu casa. O sea, es increíble. O sea, es así. Lo bueno es que hablé con la hermana de este chico, que es el supuesto dueño, y nada, me pidió que por favor no lo mencione con el nombre y todo, porque bueno, yo tengo varias empresas y la verdad que es prender los juegos. No, y aparte tampoco él hizo nada malo, él compró de buena fe, o sea... No, bueno, no, 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 esta persona tiene una denuncia y yo averigüé, tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito y estafa, gente. O sea que por eso se ve que no me hizo contestándolo, sino que me hizo contestándolo. Bueno, es toda una banda que desbarataste. Y hay que ver qué pasa. Para el que tenga enriquecimiento ilícito tiene que ser funcionario público, no hay enriquecimiento, la gente tiende a confundir el enriquecimiento ilícito con el enriquecimiento sin causa, no es lo mismo. Gracias por ver el video.